Muy buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Comenzamos la rueda de presa que hacemos habitualmente para presentar las iniciativas que llevamos al pleno del Ayuntamiento de Llanes. Ya tuvimos una rueda de presa el pasado lunes donde explicamos la rueda de negociaciones en torno al presupuesto por parte del Gobierno y hoy estamos muy satisfechos de poder presentar las iniciativas que llevamos al pleno. Se trata de tres mociones y de una comparecencia que implicarán los compañeros que están a mi izquierda y derecha, nuestro portavoz Fran Muñoz y la concejala Evo Martínez. Y simplemente decir que hacemos esta rueda de presa también aquí en las dependencias del Ayuntamiento de Llanes y en la sala de reuniones de la Junta de Gobierno, como hemos hecho en otras ocasiones, también para mostrar que en el Ayuntamiento somos todos y todas y como un toque de atención a la práctica que a veces tiene el Gobierno Municipal de confundir lo que es el Ayuntamiento con sus propias labores de gobierno. En algunos casos, como ya comentamos también en la rueda de presa del pasado lunes, como los relacionados con poder reeditar la plaza, sacar pliegos para ellos y contar con la opinión del resto de grupos o determinadas informaciones que sacan utilizando los medios municipales, pues pensamos que están confundiendo lo que son sus legítimas posiciones como grupos políticos muy minoritarios con lo que es el conjunto del Ayuntamiento. En este sentido, celebrar las ruedas de presa aquí también es un mensaje de ello. Y sin más, por el plazo a la hora de los compañeros. Buenos días a todas y a todos. Gracias por venir una vez más. Como decía el compañero Adrián, tenemos tres mociones. La primera es una moción para apoyar la campaña de BDS, de boicot, desinversiones y sanciones contra el Gobierno de Israel. Israel es el país del planeta que más resoluciones de la ONU ha incumplido. Por eso, entendemos que delegaremos, tenemos que hacer una denuncia para que esto se oiga bien alto. Es un país que practica la tortura y que bombardea indiscriminadamente, que causa mucho sufrimiento en el pueblo palestino y nosotros entendemos que esto no puede continuar así. Quiero dejar claro, no estamos en contra de los judíos ni estamos en contra del pueblo de Israel. Nosotros estamos en contra de la ideología sionista que, como decía antes, genera sufrimiento en el pueblo palestino, millones de desplazados y miles de muertos todos los años. La segunda moción que queremos presentar es una moción en defensa de los servicios públicos. De todos y todas es sabido que Leganemos apuesta firmemente por unos servicios públicos de calidad, porque entendemos que los servicios públicos son los únicos que garantizan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Hacemos especial hincapié en dos, el de la educación y el derecho a la sanidad. Esta moción viene no a culminar, porque no hemos culminado nada, pero sí a apoyar la participación activa de los miembros de Leganemos a la hora de participar en las mareas y de defender en las calles, en las movilizaciones, los servicios públicos. La sanidad contabiliza entre 13.000 y 24.000 millones de euros de recortes en los últimos cuatro años y esto se nota en la calidad del servicio que se está ofreciendo a los ciudadanos. La Comunidad de Madrid sigue siendo la comunidad que menos inversión tiene por habitante. Solo esto dice muchas cosas. La plantilla ha sido reducida en prácticamente 3.900 trabajadores y trabajadoras de distintos sectores de la sanidad. El cierre de camas en los hospitales públicos madrileños, la demora en las pruebas de diagnóstico e intervención quirúrgica son un grave problema para el conjunto de la ciudadanía. Así lo avala el Observatorio de la Salud. Además, en nuestro pueblo, en los cierres de instalaciones sanitarias, como la surgencia de las fortunas y la ausencia de instalaciones en los nuevos desarrollos, pues marcan a las claras cuál es el modelo que nos quiere imponer la Comunidad de Madrid. Un modelo de recortes y de austeridad en un momento tan concreto como este, donde están saliendo a la luz todos los casos de corrupción y donde se demuestra que sí que hay dinero. El problema es que parece que el dinero se lo estaban llevando otros y otras. En cuanto a educación, quiero señalar que en el Ayuntamiento de Leganés, que también tiene parte de responsabilidades, ya hemos denunciado, hicimos una campaña pública para denunciar la dejadez en la que se encuentran nuestros colegios. En concreto, hablábamos de que nuestros colegios no se limpian. Esto es algo que se puede constatar fácilmente visitando cualquiera de los colegios que hay en nuestra ciudad. Además, ahora tenemos que acabar pronto, por eso vamos a intentar breves, vamos a ir a apoyar la manifestación que hay para protestar por la masificación que hay en nuestras aulas y para impedir la fusión de centros educativos en un momento en el que los ratios están creciendo. Se cierran centros educativos bajo la excusa de que falta alumnado y lo que conseguimos es que jamás disminuyan las ratios existentes. Como decía antes, hemos conocido por parte del Área Territorial Sur la intención de fusionar dos centros, Elías Graviel García Márquez y Elías Pedro Duque. Pedro Duque, a su vez, también es fruto de otra fusión de otros dos institutos. Además, tiene la peculiaridad de que en este centro hay alumnado con unas necesidades concretas, especiales, como por ejemplo aquellos que tienen problemas auditivos. Y es el único en la zona que refuerza y apoya al alumnado con especiales necesidades en bachillerato. La FP, todos los años vemos como miles de alumnos en nuestra ciudad se quedan fuera y no pueden entrar a los ciclos formativos. Estimamos que existe la necesidad de que aumente un 50% los recursos destinados para la FP en nuestro pueblo. Acabo con la etapa universitaria porque pensamos que hoy es una quimera aquello que se decía de garantizar la formación de todos y todas los ciudadanos. Las personas más humildes se quedan fuera de la universidad fruto de la subida de tasas y fruto también del cambio en las condiciones de las becas. Insistimos, hay recursos. La cuestión que cabe plantearse es si hay voluntad política para garantizar el derecho a la sanidad y el derecho a la educación. Por eso vamos a exigir al gobierno municipal que abandone su pasividad, que se ponga a la cabeza de las movilizaciones y que exija a la comunidad de Madrid, fundamentalmente a la comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias, que ponga recursos encima de la mesa para garantizar estos dos derechos. Muchas gracias. Paso a Eva. Gracias. Buenos días. Voy a pasar a presentar la última de las mociones y la motivación de la comparecencia que hemos registrado. La última de las mociones que presenta este grupo municipal es para Leganemos un orgullo y además una reivindicación desde hace mucho tiempo por parte de diversos colectivos que trabajan por los derechos de los animales en Leganés. Y es una moción para la municipalización del Centro de Protección Animal y la aplicación del protocolo de castración, esterilización y suelta de animales silvestres urbanos. Esta moción viene motivada además por diversas reuniones que hemos tenido con diferentes colectivos de Leganés y no solamente de Leganés sino de la comunidad de Madrid, en el que se pone manifiesta la falta de empatía de este ayuntamiento por los derechos de los animales y además por los derechos de los animales y además el cuidado y conservación de las colonias de gatos silvestres urbanos. Además planteamos que el Centro de Protección Animal debe ser revisado por lo menos los pliegos de condiciones puesto que entendemos que no se están cumpliendo, hemos visto porque hemos visitado el centro muchas deficiencias en el mismo y falta de cumplimiento del pliego de condiciones, por lo tanto entendemos que debe cambiarse la gestión del centro y garantizar bajo unos pliegos de condiciones y bajo unas condiciones de los trabajadores y trabajadoras diferentes a las que en este momento están vigentes por parte de la empresa, sobre todo para garantizar los derechos de los animales y en este caso de los perros y gatos que llegan masivamente al Centro de Protección Animal. Además entendemos que este ayuntamiento debe cambiar la forma de gestionar el centro de protección porque desde la Comunidad de Madrid se está avanzando a pasos agigantados con la nueva ley que se está preparando y que va a ser aprobada en breves semanas y entendemos además que debe cambiar y debe ponerse a la cabeza por lo menos en la protección animal, que en este momento entendemos que puede hacerse bastante más desde el ayuntamiento y por eso pedimos la municipalización de un servicio que nos supone un gasto mayor que el que se le está pagando ahora mismo a la empresa y además entendemos que las condiciones de trabajo, como ya he repetido antes, deben cambiarse para garantizar que se cumple la ley que se está preparando es decir, ampliar la ley laboral de los trabajadores y trabajadoras que están en el centro y además cambiar las condiciones y garantizar que se cumplen diversas funciones como puede ser la esterilización dentro del Centro de Protección Animal. Por lo tanto, presentamos esta moción con la intención de que sea consensuada con la intención de que Leganés de una vez por todas decida y sea competente en materia de derechos animales y en materia de la protección de los animales. También vamos a pedir la elaboración de códigos éticos que prioricen el bienestar animal y la creación de un observatorio municipal. Cuando presentamos esta moción lo hacemos con la idea, además de garantizar un sistema nuevo en el que las asociaciones, las entidades y los colectivos que están trabajando en Leganés tengan una importancia igual de relevante que lo tienen en otros ámbitos. Y además entendemos que una gestión coordinada, tanto municipal como con estos colectivos de asesoramiento, control y propuesta va a ser muy positivo para Leganés. Por otro lado, presentamos una comparecencia al concejal de festejos y cultura de Leganés con la intención de que nos cuente cuál es el papel del Ayuntamiento de Leganés en la participación y publicidad de eventos taurinos en nuestro municipio. El pasado 4 de abril nos enteramos con una rueda de prensa que el Ayuntamiento de Leganés está participando activamente en la publicidad de este tipo de festejos, cosa que por parte de Leganemos nos parece vergonzoso que el Ayuntamiento de Leganés esté encabezando la tortura y el maltrato animal. Además, días posteriores, el alcalde de Leganés hace unas declaraciones en las que concreta que este Ayuntamiento va a invertir 26.000 euros de las arcas municipales para promocionar este evento taurino. A nosotras y a nosotros nos parece una auténtica desfachatez que con el dinero de las vecinas y los vecinos se promocione un evento en el que además no puede decirse que es como probar cómo sale este evento gastando 26.000 euros simplemente por el hecho de ver si genera empleo, de ver si genera riqueza, de ver si genera algo en Leganés aparte de maltrato y tortura animal. Entendemos que el proyecto económico del Partido Socialista de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid debería mantenerse en otro sentido, sobre todo en incentivar otro tipo de empleo. Hemos dicho en multitud de ocasiones que los polígonos están abandonados, que debería invertirse o debería hacerse un esfuerzo por parte de este Ayuntamiento para motivar y reavivar estos polígonos y que las empresas se incorporen al mismo. Además, queremos preguntarle al concejal de festejos cuál es el papel que está teniendo la empresa que gestiona la Plaza de Toros en todos estos eventos. Como se ha venido diciendo, descubriendo por parte de diversos grupos municipales, este Ayuntamiento se está dejando bastante dinero de que puede que ascienda hasta 100.000 euros las cantidades que se ha venido dejando en diferentes eventos en la cubierta de Leganés y queremos preguntar también cuál es el papel de esta empresa con este Ayuntamiento. Si realmente se están cumpliendo los pliegos por los que un día fue adjudicada la cubierta a esta empresa o simplemente existen tratos bastante difusos con la empresa que gestiona la cubierta de Leganés. Ponemos a vuestra disposición para las preguntas que consideréis no sin antes saludar que hoy comienza la huelga de estudiantes en todo el país en ese marco en el que también se produce la movilización en la que participaremos y convocamos junto a la FAPA y a la Comisión Sobrera de Enseñanza aquí en Leganés a las 11 de la mañana en el marco de la lucha general que convoca el Sindicato de Estudiantes en todo el Estado de Defensa de la Escuela Pública. Y sin más, pues estamos a vuestra disposición como siempre para estos temas. Quería hacer varias cuestiones. Una sobre la moción con respecto a Educación y Sanidad. Quería hacer vuestra valoración sobre la derivación permanente que está habiendo de pacientes en el CV-8 a otros hospitales en urgencias. Algo que he vivido en primera persona la semana pasada y además de eso, sobre el estado del ambulatorio de Pedroches si sigue exactamente igual el caos que se organizó en cuanto a la gestión que han pasado días. Porque sales de Leganés y eso parece que no pasa. En el área 9, todos los problemas del área 9 parece que están concentrados en Leganés. Eso por un lado. Y con respecto a Educación, desde la Comunidad de Madrid dicen que el año que viene no se va a producir esa fusión. Pero en el curso 16-17 no se produce esa fusión. Más allá de junio del 17 nadie dice nada. Si vosotros tenéis algún tipo de información con respecto a eso. Eso por el lado de la confianza. Pues en cuanto a las derivaciones que hay desde la urgencia a otros hospitales, el consejero de Sanidad, Sánchez Matos, tuvo la genial idea que para paliar el problema de la permanencia en urgencias, como además prometió que los pacientes no iban a estar más de 24 horas, lo que hace es que convenia con otros hospitales la derivación. Entonces ha habido como durante 15 días que se derivaban desde el Severo Ochoa al Ramón y Cajal. Entonces van de urgencia a urgencia. Luego permanecen más de 24 horas en la urgencia del Severo Ochoa, pero se les deriva la urgencia de otro hospital. Que pueden mantenerse ahí otras 24 horas y subir a planta, o incluso vuelven a ser reenviados a otra urgencia para que no permanezcan más de 24 horas. Se están llevando tanto al Ramón y Cajal como a Getafe. Entonces dependiendo de la semana es una cosa u otra. Incluso se ha habilitado una zona en la urgencia, que no deja de ser la urgencia, en la cual se les ha asignado cama de hospitalización, pero es en la urgencia. Entonces a las 24 horas al paciente lo mueve de un área de la urgencia a otra, se le asigna una cama, pero sí sin asignarle ni médico ni especialidad en la que pueda estar interesado. Entonces efectivamente se cumple en teoría, es decir, en los números se cumple que los pacientes no permanecen más de 24 horas en la urgencia, pero en la práctica no es así. Entonces tanto se deriva a otras urgencias, como dentro de la misma urgencia se le habilita una cama de hospitalización, que no es cierto, no son zonas de hospitalización, no están adecuadas, no tienen facultativos asignados ni especialidad. Ahí pueden permanecer 6-7 días y luego ya, o son dados de alta domicilio, dependiendo de cada caso, o suben a la planta después de haber estado sin un facultativo asignado fijo a ese paciente, con lo cual de alguna manera se inicia el proceso de hospitalización del paciente. En cuanto a Pedroches, sabemos que se ha empezado ya a mandar la cita por carta, ya los pacientes no tienen que salir, no salen de la consulta y hacer cola en lo que es en la zona de admisión para que se les gestione la cita, pero el problema ahora es que como no se ha aumentado el personal administrativo, es esa gestión de las cartas que se hace con una ensobradora, pero que hay que confirmar por teléfono, o sea, hay una llamada telefónica o hay la atención telefónica de cuando a la gente le llega la carta, pues porque no le venga bien el día, o simplemente la carta no ha llegado, falta esa atención. Sabemos que hay menos acúmulo en el tema de horas esperando a la citación, pero el problema no está resuelto. ¿Y por qué ocurre en esta área y no en otra? Bueno, la implantación del sistema Selene se lleva haciendo desde el año 2007 en la Comunidad de Madrid. El hospital Selene 8 ha sido el último, porque se tenía que terminar en 2015, el proyecto era desde el 2004-2015, el hospital Selene 8 ha sido el último de los hospitales en los cuales se ha implantado y la problemática la tenemos aquí ahora. No ha habido formación suficiente, no había infraestructura para implantar el programa, el programa se implantó antes de que llegaran los periféricos y los ordenadores necesarios. Primero se impuso el programa y luego a la semana, 10 días, empezaron a llegar el soporte informático para poder hacerlo. No se ha ampliado la plantilla, hay una plantilla deficitaria en cuanto a personal tanto facultativo como personal no facultativo, por lo cual aquí ha sido mucho mayor caos. Además, ya había que implantarlo sí o sí porque se terminaba, esto empezó el 14 de noviembre a funcionar en el hospital, en mayo fue cuando llegó el personal que tenía que implantarlo, la empresa que tenía que implantarlo, con las vacaciones de por medio, con lo cual no ha habido tiempo suficiente ni para formar a la plantilla, ni para tener el soporte informático necesario. Entonces aquí ha resultado mucho más caos. Ha sido un programa que ha dado problemas en toda España, esto está implantado en todo el territorio español, y ha dado problemas y sigue dando problemas, porque cuando se supera lo que es el problema informático del aprender, lo que no se supera es que el número de pacientes que se atiende es inferior, o sea, al principio era un 40% menos, ahora se ha quedado un 20% menos por consulta, con lo cual, y es un programa que da ya problemas más puntuales dentro de lo que es el propio funcionamiento a nivel del personal, porque es complicado, es un programa que es muy complicado, de mucha ventana, de que además si abre la historia un médico, si no la cierra no pueden acceder a otros médicos, o sea, que tiene sus peculiaridades. Además de que este programa que llevan años implantándose, aquí no se ha implantado la última versión, porque era la más cara, entonces se ha implantado una versión, no la primera, pero sí la cuarta versión o algo así, creo que va por la séptima, con lo cual faltan muchos módulos para implementar en esa versión, que bueno, pues eso es coste económico, que de momento parece ser que la consejería no tiene, ya no es la consejería, sino el propio hospital, no tiene posibilidad de hacer. Respecto a la fusión de centros... En cuanto a educación, bueno, las declaraciones de la consejería son las noticias que tenemos, cuando ha habido ya el revuelo y... porque la comunidad educativa pues ha pronunciado en contra de esta fusión de centros, la consejería de educación único que ha dicho que asegura que no va a cerrar, no va a fusionar estos centros en el curso 16-17, pero no ha dicho nada del 17-18, esas son las noticias que tenemos. Y luego con respecto a las otras dos cosas, con respecto al tema animal, si habéis comprobado que el centro de animales no se cumple el pliego, evidentemente a la municipalización, por lo menos se le exige a la empresa que lo cumple. Eso como cuestión más básica, ¿cuál es el régimen jurídico en el que están introduciendo los animales? ¿Tú te lo conoces? ¿El régimen jurídico se refiere a...? Sí, ¿el tipo de contrato? ¿Si está externalizado? Sí, Sí, ¿completamente externalizado? Sí. La gestión está externalizada y como es que con otros contratos que tienen empresas con este ayuntamiento, si no se cumple da igual porque no existe una vigilancia. Con lo cual, además es otra de las deficiencias que encontramos con esta empresa. ¿Una pregunta? Sí, con respecto al tema de los toros. El otro día el alcalde no fue capaz de explicar a qué se iban a dedicar los 26.000 euros, por qué se le daban, y además ayer el portavoz de ULEC sacó un presupuesto barra factura con respecto al último dinero que se le ha dado a la cubierta, sobre los carnavales, la entrega de medallas que se organizó por primera vez en la cubierta, donde siempre se había hecho plaza España. Me gustaría saber un poco la valoración con respecto a los 26.000, ya lo habéis dicho. ¿Hasta dónde va a llegar la historia de los 26.000 euros? Porque parece que esto no va a tener fin. Da la sensación que no va a tener fin. ¿Y qué opinión nos merece lo de la nueva facturita de los carnavales de ayer, la que el señor Barón de Grado? La nueva factura es exactamente el mismo patrón, sería el mismo patrón que la factura que yo como presidente de la comisión de contratación recibí respecto al otro evento, al de la ópera Carmen, que destapó públicamente este tipo de métodos por parte del gobierno municipal y de las empresas concesionarias, que no olvidemos están gestionando algo que es patrimonio público, pero que es también cedido a 75 años por un convenio que encima tampoco se cumple. La valoración que nos lleva es a rechazarlo de plano y a considerar, por un lado, que estas prácticas están alejadas completamente del sentido común y, por otro lado, que demuestran tratos de favor y vínculos clientelares entre una administración pública e intereses puramente privados. Y la factura vuelve a repetir esos patrones, es decir, una factura en blanco, donde por un montón de conceptos muy concretos, la cifra es 11.000, sin ningún tipo de justificación. A mí me parece increíble que en una administración pública se puedan meter ese tipo de facturas con total normalidad y sin dar explicaciones sobre ello. ¿Y otra cuestión? ¿Era más relacionada con...? ¿Con un aparte o nada más? Sí, bueno, lo de los 21.000 euros ya lo dijo también Fran, que nos parecía un poco vergonzoso. No solamente voy a patrocinar un evento de este tipo si no gastarse esta millonada. A nosotros nos parece que el ayuntamiento tendría que dar un giro de 180 grados y hacer como en municipios como Coslada, que han sometido a una consulta popular, el salir no solamente financiando, sino promoviendo y que se sigan celebrando eventos de esta naturaleza en nuestros municipios. Y la respuesta de la participación ciudadana ha sido evidente. Ha salido un rechazo. Bueno, si no tenéis nada más, ¿una pregunta más? Muchas gracias. Gracias. Gracias.